Y nos vamos ahora con Genaro. Adelante, Genaro, te escuchamos a ti. Ok, va, listo. ¿Qué tal, Loli? Muy buenos días, nueva cuenta, pues me encuentro en la Nueva Poniente y 16 de septiembre. Para dar seguimiento al tema de franeleros en los espacios de Noticieros Televisa Puebla, hemos hablado del asunto de la posible instalación de parquímetros, y ahora vamos a abordar el lado contrario, el lado opuesto, los franeleros, estas personas que se dedican a cuidar los vehículos de alguna manera, hay quienes están a favor, otros en contra, lo cierto es que en el recorrido que hemos tenido en los últimos días, hemos visto que son constantes los apartados de lugares con las juguetas, también algunas personas que para encontrar lugar tardan hasta 20 minutos. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con uno de ellos, que lleva más de ocho años laborando en el Centro Histórico de Puebla, Loli. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de don Rubén, que precisamente nos habla de que la instalación de parquímetros perjudicaría al gremio de los franeleros, que nos dice que son aproximadamente ochenta, al menos en el Centro Histórico, que se dividen en turnos. Vamos a escuchar el testimonio, Loli. Sí, definitivamente quedamos sin trabajo. Otras personas que necesitan, que les cuiden su coche, pues tendrán que dejar su coche en el estacionamiento. Lo más duro es que vamos a quedar sin empleo, y vamos a quedar sin trabajo. Es sustento que llevar a la casa para la comida, no va a haber ninguna oportunidad. Genaro. Sí, Loli, pues ahí está el testimonio de este franelero. Mencionarte que prácticamente toda la calle Nueve Poniente está llena de cubetas, no faltan los conos. Lo cierto, Loli, es que ellos mencionan que esperarán el proyecto integral que plantea el Ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien dice que a más tardar la siguiente semana ya se va a dar a conocer en qué consiste el tema de los parquímetros. Toda una polémica, hay quienes están a favor y en contra, Loli. Lo cierto es que nos dice este franelero que el tema de la seguridad es lo que le vendría afectando a los automovilistas. Fíjate que hay unos que tienen una cuota fija, unos cobran cincuenta pesos, mientras que otros cobran veinte días por todo el día de vigilancia. Y ya el lavado nos comentan que lo cobran en cincuenta pesos por fuera. Pues ahí sí las cosas, Loli, habrá que esperar cuál es la decisión del Ayuntamiento de Puebla. Bueno, pues ya veremos, porque si van a pagar, pues si se necesita que haya seguridad en las calles, entonces pues estaremos pendientes. Primero hay que ver el proyecto y luego ya entonces pues generamos diversas opiniones a ver a quién, a alguien siempre pues sale raspado en este asunto, ¿no? Pero muchos de ellos son abusivos y si les dices que no, te rayan el coche. Entonces creo que tampoco se vale. Gracias, Genaro.